Música Sexta emisión de Política Pensada y hoy nos acompaña en estas entrevistas, en estas charlas que solemos tener aquí. Y Sergio de Piero, politólogo, docente de la Universidad, miembro de Arte Política, que acaba de dar una charla hacia varios de los que componemos aquí en la Universidad, docentes, estudiantes, muy interesantes sobre un tema, muy presente en realidad, sobre todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, que es liderazgos. En realidad hablaste de varias cosas, Sergio. Primero te saludo, como se saluda así en estos ámbitos, así formalmente. Pero me decía que si bien avanzaste en distintos temas, lo central, por lo menos cuando lo comenzaste, es liderazgos. Liderazgos y transiciones. Y te remontaste, bueno, hiciste un recorrido que viene desde Roca, pasaste por Irigoyen, por Perón, por Menem también, por los Kirchner, y la dificultad de las transiciones, pero sobre todo de esas sucesiones, de a quién delegan el poder una vez que se retiran de la presidencia, y qué papel ocupan, que también ese es otro tema importante, a diferencia de otras democracias, otros sistemas democráticos donde los presidentes cuando se van, como diría Pichetto, no hablan de coyuntura, para decirlo así. Bueno, así que bueno, si podés arrancar por lo menos para ponernos al tanto de lo que charlaste, diste la charla, arrancamos por ahí. Sí, a mí lo que nos motivaba esta discusión, y a mí particularmente, era que hay un momento político nuevo en la Argentina, a partir del triunfo de Cambiemos y la presidencia de Mauricio Macri, y ese momento político nuevo genera también que se reacomode la estructura del sistema político argentino, digamos, que tiene algunos actores institucionales como los partidos, pero después tiene actores personales como son sus dirigentes particulares de cada espacio. Está Mauricio Macri encabezando el gobierno de Cambiemos, pero fuera del gobierno hay otros líderes políticos, y sin duda aparece la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un peso importante. Entonces, lo que un poco quería charlar era qué había pasado en ese laboratorio que tenemos, lo de las ciencias sociales, que es la historia, en otras situaciones semejantes, digamos, ¿qué sucedieron con otros líderes de mucho peso una vez que estuvieron fuera de la escena central que era la presidencia de la nación? Arrancaste con Roca, nombraste lo que fue su presidencia, lo que es la sucesión elegida por él, que viene a ser Juárez Selman, sin ser uno propio, y eso es algo que también se reitera en los casos sucesivos que vos fuiste mostrando. Es una dificultad propia de la política argentina, lo ves en otros ejemplos, esto de, bueno, un liderazgo fuerte y cuando deja el poder, esta suerte de, bueno, nadie lo iguala o no quieren trasladar su liderazgo o nombrar a quien lo sustituya. ¿Por qué es esa característica que vos has recorrido durante casi ciento y pico de años desde que citás a Roca, en ese caso? Sí, quería tomar desde Roca porque me parece que fue el primer presidente que logra nacionalizar una dirigencia, digamos, una dirigencia política, con todas las salvedades del caso, digamos. No solo los 120 años transcurridos, sino que estábamos en un sistema de democracia fragmentada, digamos, y limitada en cuanto a la participación ciudadana, y en ese sentido cabe más comparar del 83 para acá, digamos. Pero así todo, me parece interesante esta continuidad que vemos en Roca, vemos en Yrigoyen, vemos en Perón, que es la idea que una vez fuera del gobierno, por distintas razones, en el caso de Perón, porque es un golpe de Estado derrocado, el líder intenta mantener su liderazgo con algunos recursos que tiene a su mano. Perón tenía menos porque estaba exiliado, además fuera del país, pero hay un elemento que uno puede decir que se mantiene en cómo se ordena el sistema político y es que el que logró construir un fuerte liderazgo político en la presidencia de la nación, una vez fuera de ella no desaparece de la escena e intenta mantener recursos de ese liderazgo político. En otros países funciona de otra manera, en Argentina funciona de este modo y abre algunos interrogantes y cierta incertidumbre, digamos, respecto al sistema. Ahora, estamos hablando igual de casos en que sus presidencias o sus gestiones terminaron con un alto nivel de adhesión popular o por lo menos de aprobación en los círculos de poder. Desde Roca, incluso pasando por Yrigoyen también, Perón también, no sucede con otros presidentes que, incluso habiendo tenido sus momentos de mayor apogeo, caso de Alfonsín, termina y si bien mantiene un liderazgo, tampoco que lo citás y me parece interesante el caso de Alfonsín también. Pero me gustaría llevarte un poquito ya a los últimos años, a lo que ha sido esta última elección, al hecho inédito de lo que fue la plaza del 9 de diciembre, de cuando Cristina Fernández de Kirchner da su último discurso como presidenta, en una plaza colmada y que sigue siendo quien sostiene el liderazgo dentro del peronismo, por más discusiones que puedan haber al respecto. Y la aparición de una figura como Macri que va a contrapelo de lo que sería la tradicional, el liderazgo tradicional en términos carismáticos, como lo planteabas vos, beberianos o como fuese, y que realmente rompe un poco esa tendencia con la que veníamos de liderazgos tan fuertes. ¿Cuál es el liderazgo que está llevando adelante Macri, que hoy todavía goza de un 50% de adhesión en términos? Sí, pensando en los trabajos que se hicieron al respecto, digamos, comparando los casos de Argentina con otros de la región, estoy pensando en autores como María Matilde Orier, Mariano Fraccini, que han desarrollado bastante al respecto, lo que uno ve es que el presidente para acrecentar su liderazgo tiene que controlar una cantidad de recursos, que son los recursos que están dentro de la ley en términos formales y algunos informales, digamos. En general, un presidente exitoso en su liderazgo es aquel que controla, obviamente, su gobierno y controla el partido, y que tiene mayoría en las cámaras. Que logra, se vuelve casi inevitable eso, en el sentido de que para desarrollar sus políticas públicas necesita de esos resortes, entre otros. Pero esos tres, dentro del punto de vista de los recursos institucionales, son clave. En el caso del presidente Macri, hoy claramente él es el referente central del partido y todo el partido le responde a él. El problema es que es un partido segmentado, digamos, un partido acotado en su extensión territorial. Tiene peso en algunos puntos del país, pero en otros es prácticamente inexistente. Entonces, hay un desafío medio extraño que no habíamos tenido para comparar, uno podría comparar con Irigoyen, digamos, en su primera presidencia, donde gobernaba pocas provincias, pero no sé si cabe la comparación. Solo en estos términos de... Sí cabe la comparación, las dificultades de no controlar la Cámara, digamos. Que se conviene en un problema. Pero que, como bien vos decías, Macri no parece ser alguien que va a desarrollar un liderazgo intenso, digamos. Son más acotadas sus presencias en el espacio público, sus discursos son más breves que otros presidentes. Entonces, claramente, no es alguien que busca hacer política con la palabra, ¿no? Uno está acostumbrado más a esos liderazgos. No solo en el peronismo, también en el radicalismo, en el caso de Alfonsín. No lo hace a partir de ahí, y con lo cual despliega, en todo caso, busca el ámbito de lo mediático, de lo público, de los medios de comunicación, constituir de ahí su liderazgo. Es un proceso que recién empieza. La verdad que hay como dos etapas, la de la campaña y la de la presidencia. Creo que recién empieza para él eso, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos sobre Macri, sobre esto que vos mencionás, de que su intención no es liderar, por lo menos en términos de los que conocíamos hasta ahora, sino tiene que ver también con una estrategia de cómo hacer política o de cómo no hacer política. Porque quizás liderar implique asimilarse a algunas de las otras experiencias políticas del pasado. Así que hacemos una pausita y volvemos con eso. Gracias. 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 Seguimos con Sergio de Piero y tomamos la pregunta, retomando esta pregunta. Última te decía, vos mencionabas que Macri no se propone un liderazgo intenso. Y yo decía, si no es más allá de una decisión particular, si no es una forma también de romper con una tradición más de las conducciones previas que hubo antes de no ponerse tan al frente, de no tener un protagonismo tan fuerte, y si eso no procura una ruptura con el orden o la forma en la que la política normalmente se ha desarrollado a través de fuertes liderazgos en la Argentina. Interesante. Uno si pudiera encontrar una palabra como, estamos hablando como emborradores, digamos, porque está sucediendo todavía y uno no puede ser definitivo en lo que dice. La idea esta de que no es intenso es que parte de un dato central, Macri es un hombre que se ha dedicado a la política apenas hace 15 años, digamos. Si fuera joven sería una cosa, pero es un hombre adulto. O sea, no tiene una trayectoria. Macri no tuvo que lidiar con Interna, no tuvo que negociar con otros jefes políticos. Hay toda una arena que te prepara la política que te hace construir el liderazgo en un sentido. Los liderazgos no vienen por la naturaleza, son construcciones sociales y son aprendizajes de los líderes. Entonces, Macri ahí vino por un camino distinto, que es el mundo empresario, que, sobre todo, perdió elecciones, la primera la perdió, después la gana. Ahí, sin duda, tuvo un aprendizaje importante, pero es mucho menor respecto de otros líderes políticos. Y me parece que, como representante de ese espacio político, en algún sentido nuevo en democracia argentina, como es la centro-derecha, también constituye un nuevo espacio. Ahí hay una discusión sobre si Macri es populista o no. Macri, en el sentido amplio, abarcador del líder populista, Macri no lo es. ¿Por qué usa los medios de comunicación? ¿Por qué haga apelaciones a su vida privada, mostrando la foto con su esposa y su hija? Eso no alcanza a un líder populista, digamos. El líder populista hace una interpelación al pueblo que Macri no la está haciendo. Eso no construye por ese lado. Indudable. Otro tema que mencionaste me parece interesante y, sobre todo, que es de actualidad, por lo que ha sucedido con el tema de los tarifazos y su llegada a la Corte. Vos mencionabas algo que viene de una especie de lugar ya común respecto a la República y la división de los poderes. Y cómo los liderazgos tienen que ver también en su relación con esos otros poderes. Hablo del Ejecutivo respecto ya al Legislativo y al Poder Judicial. Y mencionabas algo que me parece que es muy interesante que lo vuelvas a decir respecto a que no es tan así, de que la independencia es absoluta y que no hay injerencias, sino que hay mecanismos en los que, constitucionalmente, incluso a partir del 94, se pueden desarrollar. Me gustaría que recordaras un poquito, repasaras un poquito lo que mencionaste hace un rato. Claro. Hay una dimensión institucional que hace que los poderes se superpongan en muchas dimensiones. De hecho, como sabemos, todo el Poder Judicial es nombrado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ya hay una intervención directa. El Poder Judicial, bueno, hoy ha decretado la anulación de los aumentos de tarifas, con lo cual se ha metido en una política pública que uno creería que corresponde al Poder Ejecutivo. O sea, que en términos institucionales eso existe. Al existir en términos institucionales habilita todo lo que es la relación, digamos lo que llamamos antes la arena política, de diálogos, conversaciones e incluso presiones en la arena, en el espacio mediático, por ejemplo, por la cual intervienen en lo que desarrolla el gobierno. El gobierno lo estuvo diciendo en los días previos al Poder Ejecutivo, no queremos que nos pongan palos en la rueda. Bueno, eran mensajes a la Corte, mensajes al Congreso, diciendo, yo no lo pondría en términos de apriete, digamos, son relaciones lógicas que se han dado. En este gobierno se han dado siempre, digamos, que forman parte porque institucionalmente está habilitada la injerencia, en ese sentido. Está limitada pero está habilitada. Entonces, eso hace que los actores políticos busquen moverse en esos espacios. Es interesante porque rompe, vuelvo a decir, esta idea con la que incluso mucho se hizo de campaña y especialmente la fuerza que ha enviamos de la división de poderes, del republicanismo y que, bueno, cuando uno los ve en acción empiezan a suceder este tipo de, como decís vos, no son si presiones pero sí formas de diálogo que tienen entre los poderes y que dan este tipo de posibilidades, de discusiones, por llamarlo así. Y perdóname, porque las referencias previas siempre se hacen al gobierno anterior respecto a esto, cuando el Senado de la Nación votó en contra de la 125, el propio vicepresidente de la Nación, al día siguiente salió el sol y el gobierno volvió a trabajar y no salió nada. Cuando la Corte Suprema rechazó la reforma del Poder Judicial, al día siguiente las cosas siguieron tal cual. Eso es republicanismo. No es republicanismo si el gobierno o el Poder Ejecutivo interviniera, claro, mandara a la policía a decidir un juez, digamos. Esas cosas no son. Entonces, eso es. Que se aceptan los límites que imponen las instituciones. Totalmente es así. Quería llevarte a otras cosas que tienen que ver con el gobierno actual también, a su conformación, a su llegada al gobierno, que llega con un 51% y que se suele reiterar muchas veces, bueno, este es un gobierno sostenido por las corporaciones mediáticas, las corporaciones económicas y que tiene un basamento social de apoyo que es reducido, ese famoso núcleo duro del 25% y que luego se compone el otro que todavía hoy le da un apoyo de hasta ese 50%, más que todo por negación a la fuerza anterior, digamos, a lo que fue el kirchnerismo. La pregunta es, ¿hasta dónde puede gobernar en estas democracias modernas un partido que no tenga una apoyatura, un sustento social importante? Es decir, ¿hasta dónde esa pata mediática o corporativa sustituye lo que es un apoyo importante de base social? Sí, ese apoyo tiene traducciones, digamos, uno puede decir, tiene dos traducciones claras. Una es el voto, el acompañamiento del voto. Cambiemos necesita que el año que viene incrementar y no disminuir el apoyo en las urnas. Estamos hablando de que necesita, tiene algunas ventajas, Cambiemos no presentó lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires hace tres años, con lo cual no renueva ningún diputado, en todo ganancia, ahí tiene una ventaja comparativa importante, pero tiene que lidiar con la elección del senador o de senadoras nacionales por la misma provincia y por otras más, con lo cual tiene unas limitaciones. La otra forma de traducción de eso es lo que algunos otros llaman la confianza que los ciudadanos tienen en su gobierno y que se expresa en el voto, pero después se expresa cotidianamente en esas cosas un poco difusas que es el humor social, pero que tiene más o menos una claridad, digamos. Claramente el aumento de tarifas, de este modo, digamos, que alcanzó entre el 400 y el 1000%, según de qué hablemos, si es residencias o negocios, generó un humor social reactivo que tal vez si el aumento hubiera sido más moderado no hubiera sido. Entonces, tiene ya ahí una piedra, no solamente la Corte, sino lo que pasó ahí. Y me parece que ahí, Cambiemos buscó recomponerlo con otras medidas, pero la verdad es que el presidente Macri asumió, para los asalariados y para los que se dedican al mundo de la producción del mercado interno, no ha tenido buenas noticias, no ha tenido medidas concretas para revertir quienes vinieron a una situación complicada. Eso es un dato. Indudable. Para también hacer una breve pausa y quedarnos con lo que viene. De todas las políticas implementadas hasta ahora, bajo esta forma de liderazgo que tiene el gobierno, bajo esta forma de administrar el poder ejecutivo con gerentes, por llamarlo de una manera, se van prolongando las estaciones de beneficios que deben llegar. Antes era este segundo semestre, ahora están hablando de un tercer trimestre. Y me gustaría proyectarte, aunque sin hacer pronósticos y hacer de pitonizo, pero qué se puede prever para un periodo donde vos determinas clave, que es la legitimación de este gobierno en octubre del año que viene, al paso que vamos y con las medidas que se están tomando. Hacemos una pausita y ya volvemos a la respuesta. Hacemos una pausita y ya volvemos a la respuesta. Bueno, volvemos y quedó la pregunta ahí de cuál es la perspectiva, volviendo a que cada dos años el sistema dice que hay que legitimar, es decir, que el año que viene el gobierno va a tener que volver a ir a elecciones y tiene que aumentar su base, por lo menos, de representación en ambas cámaras y la demora que está habiendo en cuanto a llegar a producir medidas que beneficien sino que puedan revertir cierto mal humor social que hay y expectativas que había fundado este gobierno, cuál es el riesgo que puede llegar a tener en frente a este gobierno si no empiezan a producirse en buenas medidas y llega un octubre debilitado, en términos institucionales, en términos de poder, digamos. Sí, y además yo agregaría a ese panorama un problema que yo creo que tiene bastante claro el gobierno de Cambiemos y es que tiene escasas mediaciones sociales, ¿no? Digamos, si uno retrasa, los gobiernos pueden manejar las agendas y pueden ir negociando con la sociedad y decir, bueno, este objetivo lo corremos porque no podemos resolverlo ahora y a veces tienen éxito en ese corrimiento. Para hacer eso vos tenés que tener, me parece, un gran mecanismo de mediaciones sociales con el conjunto o con buena parte de la sociedad que, como sabemos, es muy compleja y heterogénea y creo que ahí el gobierno tiene poco, digamos, ¿no? O sea, si bien tiene diálogo con los sindicatos, no tiene una política sindical muy clara al respecto, no tiene una relación con los movimientos sociales, no tiene una gran presencia territorial, decíamos recién, entonces tiene el aparato del Estado que puede utilizarlo para eso, pero me parece que es escasa el despliegue de recursos de mediación social que, como bien vos decís, digamos, las buenas noticias se hacen esperar y eso, los humores sociales se pueden volver complejos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo lo va a medir. Lamentablemente hubo algunas acciones de represión frente a una protesta que encienden algunas luces que no se preocupan. Preocupantes, preocupantes por lo menos. Bueno, ahí quizás retomo lo que decíamos al principio, bueno, si sus mediadores en términos de acceso a la población son los medios de comunicación que por ahora lo están dando una cobertura importante y el apoyo, las voces de los sectores corporativos más importantes, quizás ahí eso comience en algún momento a resultar insuficiente, probablemente. Para ir cerrando, Sergio, y retomando algo de la charla de hoy, de liderazgos y de esto que vos mencionabas, de los ciclos en las sucesiones, ¿qué ves en cuanto a este ciclo que tiene por delante, o que inició, mejor dicho, el gobierno de Cambiemos? Ahí decíamos, ¿no? Decíamos que cada liderazgo se ve hecho también relevante porque había encabezado un proceso político de cambio. Cada uno tenía un signo que quedó, por lo menos, con un signo. Quedó reflejado en esa idea, incluso en la democracia reciente. Y el programa de Cambiemos es un programa, recordemos que en la campaña, fue muy brumoso, muy ambiguo respecto de lo que proponía y una vez en el gobierno ha lanzado algunas líneas, pero después respecto a lo demás no queda claro hacia dónde va ese modelo. El quindianismo había buscado incentivar la oferta y la demanda interna respecto del medio de la producción, en algunas áreas. Y Cambiemos no queda claro hacia dónde, digamos. Esta idea de, bueno, se tiran frases generales, volviendo al tema de las ventajas comparativas, de los commodities, pero tampoco queda claro cuál es esa idea que pueda ser incluso convocante para los sectores, los diversos sectores sociales. Disculpame, te interrumpa, pero mucho se viene diciendo de que el gobierno no tiene un plan, y muchas veces específicamente un plan económico, y también mucho se dice, no, este es el plan económico, que no es a la manera ortodoxa de presentar ejes hacia futuro, sino que, bueno, van tomando este tipo de medidas. ¿Hay un plan o no hay un plan? ¿O el no plan es un plan? Habría que ver también, ¿no? Un punto que uno no puede negarse en el inicio del gobierno es que el sector financiero ha tenido ventajas comparativas importantes. Yo sé poco que es el sector que más ganó, y por arriba de la inflación en lo que van estos ocho meses. Muy por arriba de la inflación, y ha tenido políticas concretas que lo ha... Aquellos argentinos que apuestan al sector financiero, que son unos poquitos, han tenido grandes ganancias. Y eso, como conjunto de país, no es un modelo que te lleve muy lejos. La historia reciente, desde los 70 para acá, nos muestran tropezones tremendos. Si vos crees... A mí me parece esto, digamos, ¿no? Vos podés ser presidente de la nación, ocupar el cargo administrativo de presidente de la nación, pero si querés ser presidente de la nación, vos tenés que aumentar tu volumen político a un conjunto de la sociedad. Si vos vas a administrar solamente algún sector, y vas a concentrarte en un sector de encima como el financiero, que da poco empleo, que concentra el ingreso, es difícil llevar eso como proyecto político, digamos, expandir eso como proyecto político. Creo que el macrismo tiene muchas cosas por delante, pero me parece que no se ha planteado el desafío de intentar representar ese conjunto de demandas. No solamente a los sectores populares, sino también a sectores de la producción, que ya hoy están con problemas y que las medidas de las retenciones, de la devaluación, no les ha alcanzado para tener un nuevo horizonte. Una última, te robo. Que también es algo que se menciona mucho. Bueno, este es un gobierno conservador, ortodoxo en la economía, quizás no de los más ortodoxos, porque combina algunas cuestiones que tienen que ver con emisión, con algún tipo de gasto público, pero que no difiere sustancialmente de experiencias anteriores de gobiernos liberales a la criolla, por lo menos. ¿Coincidís con que tiene los mismos ejes o en qué se diferencia de otras experiencias, desde lo que quizás pudo haber sido las políticas de los años 90, de la dictadura y para atrás, lo que quieras? Veamos, ¿ves ejes comunes o no tanto? Yo creo que hay ejes de lo que se quiere hacer y los ejes de la situación en la que vos lo tenés que hacer. Me parece claramente que en términos de inteligencia, el macrismo representa el liberalismo criollo que vos definiste, conservador en lo político, liberal en lo económico, digamos. Está esa presencia y uno escucha voces distintas. Ahora, eso tenés que aplicar en un contexto histórico determinado. Entonces, el macrismo no asume una crisis económica, como si le tocó asumir a Menem, como si asume incluso la dictadura en el 76, no hay una crisis económica que justifique medidas extraordinarias. Pero te hablan, te la inventan o la generan a partir de la pesaderencia y de la bomba por estallar. Pero tiene limitaciones, una se las va a marcar la corte hoy con el tarifazo. Los límites aparecen más temprano que tarde en ese sentido. Entonces, hay un contexto histórico en el cual también la población tiene un consenso respecto de determinadas medidas, digamos. Hay un consenso respecto de que el Estado tiene que acompañar la situación de las personas que viven en la informalidad. Es tensionante el tema del empleo, digamos. El macrismo, uno lo ve claramente, quien cree que el Estado no tiene que sostener el empleo, es una cuestión de oferta. Pero hay, en los últimos años, hay unas políticas a sostener eso que no parecen tan rápidas poder retirarse. De hacerlas tan rápidas. Y pensemos esto. Es un gobierno que ganó muy apretadamente las elecciones, que no tiene mayoría en las cámaras. Bueno, sobre los temas institucionales que le limitan la acción de gobierno. Sergio, muchísimas gracias. A ustedes. Como siempre. Hasta la próxima. Manu. Panu. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.